Yo soy consecuente con el tiempo que ha pasado y pasará Tú quieres que te ame y francamente tienes muy temprana edad Yo a veces pienso marcharme lejos para no volverte a ver Te amo y no quiero pequeña que tu mañana se marchite con mi ayer Pero es que tienes una forma de besarme que me apasiona tanto placer Ya no resisto ni un momento sin mirarte tu amor pequeño me devuelve la niñe Yo a veces pienso marcharme lejos para no volverte a ver Te amo y no quiero pequeña que tu mañana se marchite con mi ayer Pero es que tienes una forma de besarme que me apasiona tanto placer Ya no resisto ni un momento sin mirarte tu amor pequeño me devuelve la niñe